Un grupo de mujeres forman un club con el propósito de apoyar su terrible ideología. Pero terminan cometiendo horribles actos y harán todo lo posible para que nadie se entere. Es por eso que Tremendusky presenta... El Club del Odio Emily se hace una prueba de embarazo y el resultado no lo muestra. Pero es evidente que no es lo que ella esperaba. Tras esto busca sus cosas revelando que se encuentra en un colegio. Ahí trabaja como maestra. Afuera está un antiguo alumno esperando a su madre. Así que ella le hace compañía. De paso le cuenta al muchacho que prepara un pastel porque se va a reunir con algunas amigas. Y ya que está lo hace leer un cuento de su autoría. Acabo de escribir mi primer libro para niños y quiero que seas el primero a leer. La charlita se pone rara cuando la rubia manipula al muchachito para que maltrata a la mujer de limpieza. ¿Ves a la señora de la limpieza? No puede fregar el suelo hasta que tú te vayas a casa. La gente tiene que respetarte. No dejes que te traten así. Vamos, yo te espero aquí. Segundo después llega la madre del pequeño. Y Emily acusa a la trabajadora de no hacer bien su trabajo y poner en riesgo la salud de su hijo. Así que la mujer le agradece y le dice que algún día será una buena madre. Serás una gran madre. Gracias. Emily camina a varias cuadras con el pastel y recibe una solicitud de llamada de un tal chef. Este es un recluso del centro de correccional del condado. Por lo que las conversaciones son monitoreadas por las autoridades. Igualmente la rubia no contesta. Le recordamos que esta llamada está siendo grabada. Para rechazar la llamada pulse 9. Sospechoso, ¿no les parece? De camino a donde sea que se dirige, conoce a Leslie. Y juntas van a encontrarse con Kim. Emily le cuenta que fue ella quien organizó la juntada. Y Leslie le cuenta que trabaja en la tienda de Kim. Y llegó al pueblo hace dos semanas. Una vez en la reunión, la cual se hace en la sala trasera de una capilla, conocemos al resto del grupo. Ellas son Kim, Alice, Marjorie y Jessica. La prota le muestra el pastel que preparó. Este lleva un símbolo fascista. Lo cual no genera ningún problema porque todas ellas comparten la misma ideología. Es mi forma de daros las gracias por venir. Qué buena pinta. Es increíble. Bitch, you better be joking. La idea es apoyarse mutuamente y enorgullecerse de su herencia. La rubia cuenta que es maestra. Y quiere ser madre hace tiempo pero no lo consigue. Ella cree que Dios le prepara algo más grande como el haber creado el club, al cual llamó hijas por la unidad aria. Cada una se presenta. Además, mencionan algunas situaciones que la llevaron a aceptar la invitación del club. Marjorie, en un principio, niega a odiar a alguien. Pero su mayor problema es que no acepta que una mujer de piel oscura y extranjera haya sido ascendida en su lugar. Sus palabras de odio van en aumento, sobre todo al notar que las demás la apoyan. Y hablando de apoyar, quiero agradecer a los miembros de Patreon que cada mes deciden apoyar al canal en forma directa y acceden a videos exclusivos o sin censura, además de toda la info de las películas que resumo e historias de terror. Si vos también querés formar parte de este grupo de valientes, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Sigamos. Como primer objetivo, se proponen en conseguirle matrimonio a Mallory y a Leslie, las dos solteras. No me creo que sigas soltera. Oh, de eso no te preocupes, nosotras la ayudaremos. ¿Qué os parece venir a la reunión con una lista de... 10 tíos increíbles? Sí. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Alice es una mujer casada y con hijo, pero con una vida solitaria. Cansada de no poder compartir sus pensamientos fachos, por miedo a que la traten de mala persona. Por esto, como segundo objetivo, buscará reclutar a más personas. Tenemos que seguir creciendo. No tenemos que pasar por esto solas. No. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Por otra parte, Jessica es miembro del Triple K en Nebraska. Además, es madre de cuatro hijos y espera un quinto. Para ella es lógico pensar que el multiculturalismo no funciona. Y es importante enseñar esto desde la infancia. Aquí va y ni sabré un instituto en Montevideo. ¿Quieres un helado? No te lo mereces, porque eres de un país latinoamericano emergente. Además, está Kim, la cual es madre de dos hijos y busca una ayuda económica del gobierno. Cosa que nunca consigue, asegurando que la culpa es de los inmigrantes que le roban las oportunidades. Ella es dueña de un almacén y se recibió como reportera y no aguanta escuchar y ver a personas de otro país o a gente de color que entre a su tienda. Cada vez cuesta más, ya sabes. Eso es porque los inmigrantes ilegales no hacen más que robar. Creo que un país étnico es el mejor modelo de país. Si nos cuesta tanto convivir, ¿por qué no nos separamos del todo? Es ahí donde Emily propone hacer un periódico que contenga las ideas del club. Así, la última en presentarse es Leslie. Ella estuvo en prisión y anhela poder pertenecer a un grupo y tener su propia familia. Aparte, es empleada de Kim en el almacén. Tras esto, el grupo hace más cosas como criticar al feminismo, la educación inclusiva y las protestas a favor de los inmigrantes. Entonces, Emily muestra que está trabajando en un libro infantil con sus propias ilustraciones, revelando que aprendió a dibujar gracias a su hermano. ¿Qué haces yo dibujar así? Mi hermano. Tiene mucho talento. A partir de acá, básicamente, todas proponen cosas para la revista. Como un listado con las direcciones de todos los inmigrantes del pueblo. Aparte, Dinkre para las familias públicamente, así se sienten avergonzadas de su descendencia. ¿Ves? Eso es racista. La reunión se termina porque el padre de la capilla llegó y escuchó parte de las aberraciones que estaban hablando. Así que apura a Emily para que salga del lugar si no quiere ser denunciada. En serio, iros ahora mismo y no diré nada. Ahora mismo. La rubia no les cuenta esto a las demás, y para sacarlas de ahí, invita a todas a tomar un vinito en su casa. Pero solo irán Leslie y Mallory. Jessica y Alice se van por otros lados, y las demás irán con Kina a su almacén para comprar un vino. Pero primero, la rubia llama a su marido, Crane, para avisarle que irá con visita a la casa, y que debe buscarlas por la tienda. De camino a comprar, las cuatro hablan un poco y se halagan excesivamente. Apenas entran a la tienda de Kim, las cosas se ponen re turbias porque llegan dos mujeres morenas a comprar. La dueña y Leslie no quieren atenderla. Las mujeres son las hermanas Lily y Anne. Esta última no acepta el maltrato, y para cerrarles la boca, compran el vino más caro. Tal como lo sugirió Emily para intimidarla. Tú has dicho que ibas a comprar la botella de vino más cara. Serán 300 dólares. Vaya, es ridículo. Vámonos, venga. Las cosas pudieron terminar ahí, de no ser porque Marjorie les impide salir, y las humilla acusándolas de ser posibles delincuentes. Leslie se une al pleito, y les dice cosas horribles. Y aunque quieren salir ignorando todo, Anne, la hermana más grande, pierde la paciencia cuando Marjorie la agrede físicamente. En ese momento Kim saca una pistola y saca a las mujeres del local. La muchacha Lily le recuerda a Emily antes de irse que su hermano está preso por violín. Esto hace que la rubia tenga una crisis, y justo llega su marido. Al cual Kim le cuenta su situación, mintiéndole con que las hermanas iniciaron todo. Acá nos enteramos de que Lily fue quien denunció al hermano de la rubia por haberla ultrajado. Mientras Emily y las demás aseguran haber sido amenazadas por ambas. La rubia sabe dónde viven, así que Leslie les propone ir a su casa para darles una lección. El marido de la prota no está de acuerdo e intenta de convencer a su mujer de que no haga boludeces, pero Emily lo manipula para que las ayude, diciéndole que de lo contrario quedará como un marica. Es así como todas dejan sus celulares en la tienda para que el GPS no las delate, y van hasta la casa de las muchachas. La vivienda queda aislada en la cima de una colina, despertando la envidia de las loquitas. Por su parte, el hombre se queda siendo guardia afuera y les da solo 5 minutos para hacer lo que sea que planeen, cosa que Leslie le termina reprochando. Si ella no está en casa, ¿por qué solo tenemos 5 minutos? Porque se va a robar un quilombo, un quilombo, un quilombo. Las desgraciadas entran a la casa, rompen, roban y encierran al perrito en un armario. Por último, piensan prenderle fuego a los pasaportes. Pero en ese momento, el hombre les avisa que el tiempo se les acabó y justo ahí llega la dueña de la casa. Escondeos ya, escondeos, si no salgáis. Ven, ven. ¿Willi? Se va. El muchacho obliga a entrar a la mujer y le pide disculpas asegurándole que es solo una broma y que ya se van, pero las demás le atan las manos y la mordazan. Ray no quiere ser parte de esto y como su mujer no le da bola se va solo, pero afuera se cruza con la otra muchacha a la cual le pide perdón, pero aún así la obliga a entrar con las locas. Finalmente, él se va y el grupo queda al mando de Leslie. Ella las convence a todas de que la mejor manera de zafar es asustándolas y luego deshacerse de todas las evidencias para que no las puedan culpar. Es así como lo primero que hacen es llenarle la boca de cacahuates a Lily para que se los trague con whisky. El grupo se caga de risa mientras Marjorie firma el momento con el celular de la joven, aunque Emily la detiene. Lo que no sabían es que la muchacha es alérgica al cacahuate y convulsiona hasta morir sin que su hermana pueda ayudarla. En tu habitación. No, 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 no. ¿Qué coño le pasa? No puede ser la... Aún así, Leslie no demuestra arrepentimiento. Es más, se burla de Anne. El resto no sabe qué hacer. Y mientras la mujer llora por la pérdida, las otras entran en crisis y se culpan entre sí. En especial Emily, que le dice a Leslie que fue la culpable de todo. Esto provoca una gran discusión entre ellas. Pero a pesar de esto, Leslie convence al resto de ultrajar a la víctima, ya que es lo mejor para engañar a las autoridades, que no van a creer que un grupo de mujeres abusó de la muchacha. Eres un enfermo, amigo. Así que saca un objeto de la ladera y con este lleva a cabo su plan atacando a la pobre Anne. Esto es limpia, culpa tuya. Oh, por Dios. Minuto después, la rubia le pide perdón a Leslie, la cual se encarga de desvivir a la víctima asfixiándola con una almohada. Por su parte, Kim trae una especie de bolsa para envolver los cuerpos. Luego Emily limpia la casa para no dejar rastros y saca al perrito del armario. Y por último suben los cuerpos a la camioneta. Pero Marguerite tiene un ataque de asma, así que las muchachas intentan descalmarla para así emprender el viaje hacia el lago. La idea es tirar a las víctimas ahí y volver a la casa para limpiar todo otra vez. En el camino, la prota y Leslie discuten de nuevo. Lo que no se dieron cuenta es que Anne aún está viva. Eso no me lo esperaba. Entonces, una vez en el destino, a orillas del lago, la rubia busca un bote. En este, meten los cuerpos. Y mientras Marguerite y Kim se quedan ahí, la rubia y Leslie tiran a las víctimas lejos de la orilla. Pero con lo que no contaban, es que Anne consigue salir a la superficie. ¿Será que habrá una segunda parte? Ojalá que sí, porque parece tener futuro. De todas maneras, esta es mi opinión. Comentame de abajo la tuya. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Además, pasate por mi canal secundario, Tremenduque Horror, donde en octubre vuelvo a subir historias perturbadoras y reales. Y por mis redes sociales, que te las dejo ahí abajo. Soy Tremenduque y nos vemos en nuestro próximo video.